Palmas arriba de comerte toda, 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 toda ¡Tené palo! ¡Tené palo! A mí se teme pum y otro currú te voy a dar pum, ca, pum, ca, pum Tétame pum, pum, por mi cucú yo quiero a tú, ¡ah, ah, ah! A mí se teme pum y otro currú te voy a dar pum, ca, pum, ca, pum Tétame pum, pum, por mi cucú y yo quiero a tú, ¡ah, ah, ah! ¡Escuchá! Ready, steady, go Nene, ¡ah, ah, ah! ¡Escuchá! Mami, yo sé que a ti te gusta y que te pones loca cuando beso tu cuerpo y te como la boca ¡Ay, nena! Yo sé que a ti te gusta que te dé por detrás que te lleve hasta el piso pero en la oscuridad y con las palmas arriba ¡Tené palo! ¡Tené palo! Tengo muchas ganas de comerte la boca tengo muchas ganas de comerte la boca Tengo muchas ganas de comerte toda toda, 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 toda Tengo muchas ganas de comerte la boca, tengo muchas ganas de comerte la boca, tengo muchas ganas de comerte toda, 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 toda. Tene palo, tene palo. A mi se te me pum, que es que curro, te voy a dar pum, 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 pum. Tétame bum, bum, por mi cucu, yo quiero tu ah, ah, ah. Tí, ché, 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 ché. Tétame bum, 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 pum, pum. Tétame bum, 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 con mi cucu, yo quiero tu ah, ah, ah. Tí, ché, ché, ché. Tí, ché, ché. Tene palo. Tí, ché, ché. Tí, ché, ché. Mami, yo sé que a ti te gusta. Que te pone loca Cuando beso tu cuerpo y te como la boca Ay nena, yo sé que a ti te gusta Que te ve por detrás Que te lleve hasta el piso pero en la oscuridad J.P.D. Showy